Y de nuevo con ustedes, la magia digital de la costa de Nayarit, amigos hechiceros Más llegando la morena que a la pista va a bailar Que le hagan la rueda pa' bailar, que le hagan la rueda pa' gozar Toda la gente le grita negra, eres buena pa' bailar Toda la gente le grita negra, eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, y la botella no se le cae Y son los hechiceros, oigan ¡Qué buena, Nora! ¡Uy, uy, uy! Y baile de bonito, baile de bonito ¡Eso! Va llegando la morena que a la pista va a bailar Va llegando la morena que a la pista va a bailar Que la gana rueda pa' bailar Que la gana rueda pa' gozar Que la gana rueda pa' bailar Que la gana rueda pa' gozar Toda la gente le grita negra, eres buena pa' bailar Toda la gente le grita negra, eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y no botellas coblicadas Con la botella en la cabeza a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza a ella le gusta bailar Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae ¡Pero vamos! ¡Bailando! ¡Bailando!